¿Qué es el Centro Histórico? Acá lo que hay que hacer es conciencia, aplicar la reglamentación que el ayuntamiento tiene para la conservación de este título que tenemos en el municipio de Campeche para conservarlo. Y nosotros los ciudadanos ser corresponsables y cumplir con la parte que a nosotros nos toca. Son momentos tanto de que la autoridad haga su parte, pero también nosotros tenemos que hacer la nuestra. Mira, yo creo que el Centro Histórico hasta el día de hoy sigue cumpliendo con las expectativas y con lo que ha tenido. Los comercios establecidos ahí continúan. Los comercios que se han cambiado de lugar han sido por cuestiones de estacionamiento, por cuestiones de mejorar, de mejorar sus empresas. Sigue cumpliendo esa función, como tiene toda capital, toda ciudad, de que su centro es su centro. Tenemos las actividades que se realizan culturales el fin de semana. Tenemos la parte de restaurantes que sigue funcionando dentro del Centro Histórico. Los hoteles que funcionan, la calle 59, verdaderamente yo creo que hasta un giro diferente ha tenido en esta parte de la 59 en ser gran parte de esa calle entre la 8 y 10, la 10 y la 12, ser peatonal. Y por qué no pensar que mañana gran parte de esta calle pudiera ser. ¿Qué ha pasado con el Centro Histórico? Muchas familias aún continúan viviendo en el Centro Histórico. Algunas se han salido del Centro Histórico por su comodidad, por vivir de otra manera, pero todavía existen muchas familias en el centro. Yo creo que verdaderamente es muy respetable la opinión de que hayan hecho respecto a este título, pero que el título hay que conservarlo y no siento que esté en riesgo por el manejo que le han dado a la información. Yo sigo viendo el mismo Centro Histórico que vi con algunos cambios, algunos comercios que se han movido. Y bueno, parte de esto, del reubicar a los ambulantes, yo creo que es una buena imagen para nuestra ciudad. Reubicar a los que sigan teniendo sus fuentes de empleo, sin embargo, los sábados, los domingos hay eventos, ahí se instalan, podemos caminar con las familias. Muy respetable la opinión, pero difiero. Para mí el centro sigue siendo el centro. Mira, yo creo que la actividad ha sido una actividad permanente, de manera constante, el flujo de nuestros turistas que tenemos acá en la ciudad, que cada día ha ido en crecimiento, pues se maneja en esa parte del Centro Histórico. No podemos perder de vista que tenemos la Puerta de Mar, la parte de la muralla, tenemos nuestros baluartes allá, tenemos nuestra catedral. Entonces, gran parte de este turismo, tanto extranjero como nacional, se mueve por el Centro Histórico. Entonces, lo primero que busca un turista, lo primero que buscamos al llegar a un lugar, ¿dónde está el centro? Entonces, el centro sigue siendo el gran bastión que tenemos en Campeche y que lo tenemos que cuidar, indiscutiblemente. Como coordinador, que se aplique la ley, que se haga la investigación respectiva y que, bueno, nosotros siempre hemos pedido que los funcionarios que están, los que funcionan o los que ya funcionaron, que ya fugieron, perdón, que al ser investigados, bueno, si cometieron algún ilícito en el camino, pues que sea la autoridad, nosotros como ciudadanos podemos opinar hasta conocer el veredicto de la investigación, podemos emitir la opinión, pero lo único que pedimos es la aplicación de la ley.